Tío, ¿por qué no le hacen que Bakasura incremente el 33% este? ¿Por qué no lo ponen 20, 22 y medio, 25, 30 y 35, por ejemplo? ¿Por qué no lo ponen así? Tiamat de base tiene el ejecute de los bichos en un 50%. Bueno, pero con Tiamat tiene que estar a cuatro patas y en verdad tienes una habilidad que quita un montón, mete el low y ejecuta tanto bichos de la jungla como minions. O sea, no lo veo tan... no lo veo tan OP, ¿sabes? Lo de Tiamat. Mmm... creo que la habilidad de Bakasura es mucho mejor. Este pavo se ha pillado un shell, tío. ¿Pero contra quién cojones me ha tocado jugar, saludito? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Cómo le he dado ese uno? Si estaba súper fuera de rango, ¿no? ¿Cojones? Ha sido raro de cojones, ¿no? Bueno. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, pequeño. ¡Chill, chill, 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 chill! ¡Chillado, chillado! Mejor que le pase a él y no a ti. Hombre, claro. Si nos ponemos... Si nos ponemos exquisitos... Prefiero que jodan a otro que no a mí, ¿sabes? Aunque bueno. En verdad deberían joderme más a mí porque soy mejor. Pero claro, la verdad es como me quejo, ¿sabes? Entonces, los de Jair... ¡Uf! Los de Jair habrán dicho. Ya no quiero que este tío... ...hable otra vez, ¿sabes? No me ultes, por favor. Vaya ulti, tío. ¿Me puedo comer el bicho este? No me puedo comer el vacasura del otro, tío. Vaya estafa. Oye, este tío se está subiendo el 1. ¿Qué hace? No me gusta eso, ¿eh? Hey, chill, chill, chill. A ver, ¿los puedo matar? ¡Ay! ¿Ah? Ok. Rarete, ¿no? Pero rarete de cojones, además. En plan, de esto que... Que parece que ha sido una play del salsa, ¿sabes? Bueno, vámonos. Vamos a pillar Frostbound. Vamos a pillar Stone Cutting. Y... Vamos a pillar... Vamos a pillar... ...el Caliz. Bueno, vamos a dejarle el Red... ...para que tenga un poquillo más de ventaja. ¿Este qué lleva? Y Chaibalde primero. Hostias. La peor opción de las tres... Y se le ha cascado el cabrón, ¿eh? Bueno. Vamos a pillar Blur. Y a ver si lo... A ver si lo matamos aquí, que no tiene Shell. Bueno, supongo que tiene una ulti ya, ¿no? Y yo, pero... Joder, no tengo ni que voltear, brother. Qué triste. Tristísimo, brother. Pero triste de cojones, ¿eh? Bueno. Al menos el matcha va a ser fácil, la verdad. Supongo que le da la F6. Me... Me estaba rayando, porque como me toqué contra un Vakashura main o algo, tú... No sé si lo jugaba, ¿eh? ¿En verdad? Oye. Pero ¿quién es el gilipollas que no tiene la ulti Vakashura? ¿Nitan? Qué locura, Julio, picha. Ey, ey, ey. Joder. Buah, me está apeteciendo jugar un Vakashura solo, tío. El problema es que no lo voy a jugar en tranqüe, evidentemente. Tiene el Lash, es una mierda. Bueno. Una Lash, ¿no? Una brava casura. ¿Qué ha... ¿Qué ha... Joder? Bueno. No es mierda si lo juegas al estilo dropper. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Saludito, no sé cómo es el estilo dropper. Oye, que este tío de verdad se está subiendo el 1, ¿eh? Me parece psicópata total. Me parece psicópata total. ¿Full defensa? Hostias. Jugar Vakashura full defensa es raro, ¿no? Me lo puedo... Lo puedo intentar, la verdad. Voy a hacerme... Voy a hacerme... Nah, venga, vamos a ir fun. Vamos a ir fun. No te sientes... No te tienes fe para... Carrear un Vakashura solo con Vakashura. Seguro le encante. ¿Qué va, brother? Yo dejo que Vakashura me trolee, pero yo no le trolee a él. Si tengo alguna mala partida o lo que sea, pues es otra cosa, ¿sabes? Pero... El Vakashura puede jugar su neza y tal. Y... Y no sé, algo más podrá jugar. Para mí me lo sonido de la cabeza. Un Tanato o algo así. Pero... No, la verdad es que no encuentro... No encuentro la fuerza dentro de mi patrolero de Vakashura con un Apuch solo. ¿Sabes? No la encuentro, no la encuentro. Lo siento, lo siento. No lo voy a hacer. Bueno... Vamos a hacer el Fire. La neza de Vakashura me juega cualquier otro neza en Europa. A ver... Es que la neza de Vakashura... Es... O un... O un 10 o un 0. Pero... Entonces... Puestos así, prefiero tener uno que sea un 6. Pero como es el Warchi... No, ¿sabes? Prefiero tener la del Warchi siempre. Lo ulteo, lo ulteo. Y es la perú ulti que hay de la historia, ¿sabes? Bueno... Vamos a matar a este tío. Hostia, la verdad que... No le quito una mierda, ¿eh? Igual el Fataline no ha sido la play, ¿eh? ¡Tuk! Como su Thor. Nah, el Thor de Warchi es mejor que su neza, ¿eh? A ver, bueno, en verdad... Uf, no sé. Es que los dos son bastante complicados de jugar bien. Pero supongo que con neza puede ser un ulti bot a un frontline o alguna mierda así. Y con Thor, si no das la ulti, eres un muerto. Porque normalmente si no das la ulti, tampoco das el 2. Y si no das el 2, no das el 1. Y entonces te quedas tirándole un 3 a un frontline, ¿sabes? Y para tirarle un 3 a un frontline, prefiero una neza que ultea a un puto imbécil. Y ya está. Pero bueno. O bueno, podría ser también un vacasura de mierda, ¿sabes? No lo digo por este pavo, ¿eh? Que también, pero... A ver. Joder. Pobrecito, no me quita nada, tío. Supongo que el ischayball no se la compra. Menos mal que el saludito me ha hecho abrir los ojos. Confirmo que es puro humo ese ítem. Es infinitamente mejor el frog bomb. Bueno, no sé quién me vino también uno en mi streaming. O sea, uno de... Un chaval que decía que había otro streamer. Creo que era el... Al top 1 de NA. Diciendo que... Bueno, diciendo no. Simplemente que no se compraba el ischayball. Que iba por frog bomb de primero y... Que tampoco iba siquiera por el... Izone cutting. Así que... Bueno. Le pido disculpas a ese señor iluminado también. Bueno. Vamos a dar la partida aquí. Oye. Más pepicia. Bueno, vámonos. Me apetece echarme una materazo, tío. Y me la voy a meter entre pecho y espalda ahora. Muy bien. Oye, cheval no es malo, malo. No es que sea malo, malo. Es simplemente que hay otros ítems que son infinitamente mejores. Tak Yong. ¡Gracias!